Hola, soy Facundes, manes. Algunos me llaman el manes sapiens de la política, el Carl Sagan del cerebro humano, el Aldous Huxley de la nueva política argentina. Estoy aquí para decirte que tu cerebro es tu mejor amigo y yo soy el mejor amigo de tu cerebro. Se vienen las pasos y yo voy a darte el pasto. Algunos piensan que soy un novato en la política, pero es una falsedad instalada por las colosales y feroces maquinarias del macrismo y del kirchnerismo que me invisibilizan. Yo estoy en esto desde que Horacio usaba afro y bailaba breakdance, desde que Vidal hacía planes sociales para sus barbies menos favorecidas y desde que Santilli se apretaba a jugadoras de hockey en las tribunas del Monumental. Soy el Cristóbal Colón de las neurociencias, el que le tuneó el bipolar CFK. Soy el anticristo de la política o el Jesucristo de la antipolítica, lo que mejor no funcione. Soy Facundes, manes. Te doy el pasto.